De que me presume rico o anidoso si somos iguales Si aun con tu dinero también tienes penas, también tienes males A ti tu riqueza ante la tristeza no te vuelve inmune Y a mi la pobreza con los de mi clase mas y mas me une Tu estilo de vida la presión te aumenta y te quitan la calma Yo vivo tranquilo con la fe en el pecho y paz en el alma Tu tienes empleados que por unos pesos la espalda te cuidan Y yo tengo amigos que sin un centavo dan por mi la vida Tu casa es enorme pero se termina donde esta la barda Y yo tengo un monte que no lo recorro ni en varias semanas Tu pa refrescarte tienes la piscina en agua cristalina El rio en que me baño no se donde empieza ni donde termina Y ricos o pobres los olores son los mismos compadre Freddy Burbano Malgastas tu tiempo y descuidas tu vida por buscar fortuna Mientras yo disfruto cantando en la noche a la luz de la luna Vives angustiado pensando que puedan caer tus finanzas Yo al cielo bendigo si en el día que vivo pa' comer me alcanza Te duermes soñando sonar las sirenas siguiendo a los pillos Cuando a mi me arrulla la noche serena y el canto del grillo Prendes diez alarmas y a la media noche temblando despiertas Yo duermo tranquilo de pierna tirante y con la puerta abierta Date cuenta de eso que aunque tengas oro y yo tenga cobre Fíjate por dentro de quién es el rico y quién es el pobre Si al final la muerte cuando haya en la tumba nuestro cuerpo empolve Ya no va a haber nada que a mi me haga falta ni que a ti te sobre Ya no va a haber nada que a mi me haga falta Y ni que a ti te sobre Que viva la música popular Síguenos en Facebook e Instagram www.quevivalamusicapopular.com